Tartar de salmón con aguacate y atún con aguacate. Comenzamos con el de atún, tenemos el atún bien troceado y añadimos sal, pimienta negra recién molida, el zumo de medio limón y una cucharada de soja. Mezclamos bien y a marinar 15 minutos. Continuamos con el de salmón, también troceado, en trocitos pequeñitos. Sal, pimienta, el zumo de medio limón, si cae alguna semilla, la sacamos. Una cucharada de soja y a marinar. Dos aguacates troceados, igual que el salmón y el atún. Una vez troceados, uno para cada tartar, vamos a emplatar. Un plato, una base de lechuga y nos vamos a ayudar de un vuelo de cilíndrico metálico. Vamos a poner el aguacate y encima el atún y en el otro encima el salmón. Una vez acabados, vamos a poner por encima del salmón y el atún, sésamo. Y así de sencillo, hemos hecho los tartar de salmón y atún. Espero que os haya gustado. Buen provecho y hasta luego.